Ante la situación electroenergética de las Tunas, se han adoptado medidas territoriales para garantizar la sostenibilidad de servicios locales. Ya es una indicación que a partir del 18 de mayo, pasado 18 de mayo, todos los fines de semana, sábado y domingo, todas las instituciones, oficinas administrativas, se desconecten con el fin de disminuir el consumo. Los trabajadores nuestros también tienen la posibilidad de horarios flexibilizados, se está abogando mucho porque volvamos, lo que en algún momento cuando la COVID fue una cuestión emergente en la provincia, de lograr que muchos trabajadores nuestros puedan acogerse al teletrabajo o al trabajo a distancia. Nosotros llegamos a tener más de 62.000 trabajadores en aquel entonces con esta modalidad de empleo. Hoy nuevamente se está pidiendo a las administraciones que todos aquellos cargos o actividades que puedan ir a esas modalidades, bueno, hacerlo y el menos trabajadores que tenemos en esta situación. El país ha determinado también como modalidades fundamentales que las administraciones puedan evaluar los horarios extendidos, horarios que puedan flexibilizarse sin que afecte los servicios a la población. Esos son elementos que se han venido trabajando para lograr un tanto paliar la situación. Se adoptan en las tunas medidas ante situación energética del país. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.